¿Cómo hacer silencio? ¿Preparados? Esta película surgió de la vida, ¿no? A mí me parece que el set de rodaje es el mejor lugar del mundo. La dirección de fotografía de la bicicleta. Soy la única en Colombia que lo está haciendo. Plano uno, toma dos. ¿Lo estás viendo? Yo que voy a saber si ya quiero. Ahora díganme una cosa, ¿a usted le parece eso? Cierren esta carretera y la otra carretera. A mí la actuación es como mi manera de expresarme. El mejor lugar del mundo. Aquí yo me siento más cerquita de Dios. De ser feliz, de crear otros mundos, de meterme en otros mundos diferentes a lo que vivo. Actuar para mí es el momento como un momento lúdico. De expresión, de emociones, de expresión de humanidad, de expresión de amor. Porque todos los personajes siempre busco como meterles algo de amor, sean buenos o malos. Siempre creo que uno no puede ser, no apruebe ni juzgar, ni prejuzgar, ni tener como escrúpulos, ni moral, ni todo esto. Uno debe alejarse mucho de eso para darle realmente humanidad a los personajes. Yo creo que todos los personajes están llenos realmente de amor. Y el motor que mueve a cada persona es como el amor. Yo no quería que las cosas pasaran así. Yo no quería. Yo no quería. Yo no quería. Es súper importante tener formación actoral. El actor es tan preparado como un psicólogo, como un policía, como un ingeniero, como un médico. Nosotros tenemos una carrera igual de cinco años, seis años, más especializaciones, más talleres que tomamos con otros maestros. ¿Por qué? Porque es un arte que sin educación, pues es como un diamante en bruto. Yo asimilo mucho como la actuación con un juego de ping-pong. Entonces si el otro te la tira duro, pues tú la tienes que responder duro, ¿cierto? Porque si se la respondes suavecito, quizá no le pasa al otro lado. Entonces es como esa manera de tener un contacto directo con la otra persona. Gracias. Gracias. Gracias.